Los agricultores afirman que para prestarles, el Banco Agrícola le solicita una serie de requisitos difíciles de cumplir. Dicen ellos, el banco que tiene que buscar una carta del dueño de su terreno, que diga que él trabaja el terreno, o buscar que el dueño de su terreno le firme un contrato, como por tantos años lo va a tener, que aquí nadie firma eso en San Juan. Indicaron que la siembra de habichuelas es la principal actividad económica que cada año se realiza en el Valle de San Juan. Sin embargo, no están dadas las condiciones para iniciar la siembra. Pero yo no sé qué está pasando, porque para el pequeño productor de aquí de San Juan no hay nada. Aquí no hay nada para ningún productor. Todos los productores que están aquí tienen la cara triste porque van a sembrar habichuelas. No tienen la semilla asegurada. No tienen nada. Un quintal de habichuelas en el mercado local ahora mismo está en 6.500 y 7.000 pesos. Aquí no hay nada. Ahora mismo nos piden una serie de requisitos que el préstamo tiene que ser individual. Se quejaron de dificultades con el proceso de reparación de tierras que ejecuta el gobierno, del que muchos agricultores fueron excluidos. Nosotros queremos, por favor, en este momento, pedirle al ministro de Agricultura que tome eso en cuenta y que la dependencia del pago de la cuota que corresponde en base a la ignoración, que nos lo pague de manera directa. Cada año, cientos de miles de tareas son sembradas de habichuelas en el Valle de San Juan a inicios del mes de noviembre, convirtiéndose esta en la actividad más influyente en la economía local. Pero mientras el gobierno dice tener todo listo para iniciar la siembra, agricultores afirman lo contrario. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.